muy buenas tardes amigos que nos sintonizan sean bienvenidos a esta transmisión hoy 9 de junio del 2023 panistas y así como ustedes escuchan otra más del pan panista se descubre que tiene nexos con el cártel de jalisco nueva generación y pues les funcionaba esta candidata panista para lavar dinero a la delincuencia organizada muy buenas tardes amigos sean bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición panista tiene nexos con el cártel de jalisco nueva generación y esta miren pongo el link por si lo quieren leer nos dicen aquí y es que maricruz rodríguez aguirre quien es la escandidata del pan está relacionada con el cártel de jalisco nueva generación si esta panista así como ustedes le están viendo pues tiene nexos con el crimen organizado y esto ya empieza a difundirse en varios medios digitales y nacionales si son narcopanistas neta y saca el financiero maricruz rodríguez aguirre quien es la escandidata del pan relacionada al cártel de jalisco nueva generación por lavar 6 millones de dólares si 6 millones de dólares pues nada más y nada menos que la empresaria y el representante del pan que está acusada de tener una empresa para facilitar el envío de dinero de eeuu a méxico y que ingresa pues al mismo crimen organizado aquí en méxico con el cártel de jalisco nueva generación y aquí está la nota para que ustedes lean lo que dice esto miren ahí está esta es la panista increíble pero pues caras vemos ahora sí que mañas no sabemos y dice aquí el gobierno de eeuu emitió sanciones para dos miembros del cártel de jalisco nueva generación así como para una empresaria mexicana y es candidata del pan y del prd a la presidencia municipal del municipio de vega de a la torre en veracruz y que presuntamente colaboró con la organización criminal para delitos como lavado de dinero se trata de maricruz rodríguez aguirre quien es residente de jalisco y supuesta responsable de una red de lavado de dinero que ha transferido fondos entre eeuu y méxico y miren pues aquí vemos como inclusive el washington considera que rodríguez aguirre ha trabajado como intermediaria para un comandante regional del cártel de jalisco nueva generación audias flores silva sobre el que pesa una recompensa ofrecida por eeuu para que le ofrezca información sobre su paradero permitiendo la transferencia de las ganancias obtenidas con el tráfico de drogas desde el territorio estadounidense hacia méxico y dice aquí también en la nota en paralelo el tesoro ha designado a la empresa de cambio de dinero de rodríguez aguirre llamada nacer agencia panamericana de divisas y centro cambiario como la vía en la que la mujer realizó su negocio de lavado de dinero y para enviar los fondos obtenidos con la venta de narcóticos desde eeuu hasta mexico nada más para que ustedes vean cómo están organizados todos estos panistas que pertenecen la mayoría al crimen organizado y parece que hoy en día para que tú seas parte del blanqueazul o del partido acción nacional pues creo que necesitas ser pues delincuente o pertenecer al crimen organizado o con minas para pertenecer al crimen organizado dice aquí de acuerdo con un gobierno estadounidense durante el año pasado rodríguez aguirre facilitó el cobro y el lavado de unos seis millones de dólares seis millones de dólares que estamos hablando que estos seis millones de dólares vienen siendo como unos unos 20 millones de pesos aproximadamente si más o menos aproximadamente no no estoy haciendo bien los cálculos pero más o menos así como resultado de las sanciones quedan bloqueadas las propiedades y activos que esas personas con empresas tengan en eeuu y se prohíbe a los estadounidenses que mantengan transacciones con ellos o sea esto ya es un delito grave esta pues bomba ya estalló y pues está manchando nuevamente al blanqueazul que creo que ya no les importa que sepan que son pertenecientes al crimen organizado el paso por la política de maricruz rodríguez aguirre data de 2017 cuando fue candidata de la coalición del pan y el prd para la presidencia municipal de vega de alatorre y la panista ahora vinculada con el cártel de jalisco nueva generación estuvo cerca de ganar la elección en la localidad ya que los datos del prep del instituto nacional electoral reflejó que en la elección del 7 de junio de 2017 exactamente seis años obtuvo el 43.94 por ciento de los votos y quedó debajo de román benedicto bastida huesca quien representaba al pri al partido verde y ganó con el 49.07 por ciento de los votos y pues miren esto se está viralizando en redes sociales y en es un nuevo escandalazo para el partido blanqueazul o acción nacional del pri ahí está para que ustedes vean maricruz rodríguez alatorre alcaldesa vega de alatorre y está cinco millones de dólares por los nexos que tenía con el crimen organizado que fue lo que lavó y así es como se hacen millonarios pues todos estos prianistas corruptos que están envueltos en cada escándalo a la vuelta de la esquina y hoy no es la excepción con esta panista maricruz rodríguez alatorre y es el mismo gobierno de eeuu quien emite esta sanción a esta excandidata del pan que ya pues ahorita empezaron todas las averiguaciones en base a todo ese lavado de dinero que hizo y vamos a ver cuántos años de cárcel le tiran a esta prianista ahora que van a decir persecución política que es el gobierno de lópez panista tiene nexos con el cártel de jalisco nueva generación y pues esto ya se descubre y es un escandalazo a nivel nacional y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo los invito a suscribirse al canal activen la campanita denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y por favor no se vayan no se vayan si antes darle like a este vídeo porque de esa manera nos ayudan muchísimo y hacen que el youtube recomiende este vídeo y esta información se difunde en todo méxico y se sigan ardiendo los derechangos los invitamos igual a que nos sigan apoyando con sus membresías al canal y por supuesto también con los super chats y las aportaciones directas a los números de cuenta que aparece en el canal de youtube ya que gracias a sus colaboraciones voluntarias podemos seguir manteniendo el equipo de trabajo que tenemos y llevar la información hasta sus hogares los invitamos a los canales alternativos not express mx ed y charly informa 24 juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes